Mi gente, aquí dejándole un pedacito de lo que he podido vivir. Si nunca te lo has hecho, hártelo. Y miren quién tienes tu destino. ¿Quién guía tu destino? Y Fa, Orula del profeta. ¿Quién es Orula? ¿Es por qué yo voy a dar mi destino lo más valioso que Dios? O pienso yo, creo yo, que pueda tener cualquier ser humano. Entregarlo en mano de qué ideología, de qué concepto de vida, qué filosofía de vida, el por qué regir mi vida por lo que dice Ifa, por lo que hizo Orula Lelo. Y si estoy equivocado y encuentras otra persona que pueda guiar tu vida, como la guía Ifa y la guían los orichas, déjame saber, porque yo soy buscador de eso, de la guía espiritual en el balance terrenal. Dale mi gente Ifa, sean felices ustedes y recuerden siempre, la felicidad no puede ser causada por nada. Dale, todos van hecho. ¡Gracias!